La situación de Orhan asfixia a todos. Los niños están en casa. Esperan noticias del hospital. El estado de Orhan es crítico. Sengul llega a casa del hospital. Él va a los niños. Cuando los ve comer, comienza a gritar. Sengul dice que Orhan quedará paralizado. Sengul responsabiliza a los niños por todo esto. Omer no puede soportar los gritos de Sengul. Omer le grita a Sengul. Sengul tiene una crisis nerviosa. Sengul echa a los niños de la casa. Sengul arroja todas las pertenencias de los niños afuera. Omer, Emel y Asiye miran los eventos con asombro. Los hermanos ya no tienen hogar. Los niños van a Kadir. Kadir está en el hospital en ese momento. Mientras pienso en Kadir en el hospital, me viene a la mente el evento de anoche. Kadir llama a la policía de inmediato. Kadir denuncia a Berk a la policía. Los niños vienen a Kadir. Emel dice que Sengul los echó de la casa. Los niños no tienen más remedio que abrazarse. No olvides suscribirte a mi canal.